Muy buenas tardes, con su permiso, señora Presidenta, compañeros, compañeras. Efectivamente, también me sumo, soy una diputada de la zona norte, una diputada que tenemos 14 años con una casa de gestión con cargo y sin cargo, donde van múltiples ciudadanos a solicitar apoyo, que no ha sido solamente porque estoy ahorita en el Congreso. Como ciudadana más, ha habido un problema fuerte, muy fuerte de Aguacán y en los municipios de Aguacán, no estamos hablando del agua, estamos hablando de la empresa, de la institución que ha venido haciendo mucho daño a los quintanarroes, particularmente a la zona norte. Si me ponen a mí en la comisión o no me ponen, no me interesa, pero a mí en lo particular sí me gustaría que hubiera gente del norte. ¿Por qué gente del norte en el tema de Aguacán? ¿Por qué? Porque saben perfectamente bien lo que está pasando principalmente en Cancún, en Playa del Carmen, que esta institución ha venido dañando con elevados cargos. Y no solamente en eso, ¿cuántas de las colonias populares, yo lo hablo por Cancún, se han quedado sin agua porque esta empresa no las abastece? Sin embargo, llega constantemente montos tan altos con unos medidores que lo único que miden es aire y no miden agua y vienen cantidades sumamente elevadas. Esto sí es importante, sumarnos al esfuerzo de la Ejecutiva, pero también nosotros como legisladores no se trata temas del sur ni del norte, se trata precisamente de situaciones vividas en cada uno de nuestros municipios. Y en Cancún particularmente se vive una situación día a día de usuarios que van afectados y que piden ayuda con nosotros. Esto a mí en lo particular me interesa porque sumamente estoy convencida que tenemos que ir checando los trabajos de esta empresa y estarlos vigilando perfectamente bien. ¿Qué tenemos que hacer? Sumarnos todos los legisladores para sacar avante esta situación que es algo, una exigencia, si lo recuerdan ustedes muy bien, hasta pidieron unas encuestas para ver en qué situaciones estaba el tema de Huacán. Hoy sabemos que es una realidad y que para eso estamos, para eso somos representantes del pueblo, para que en su momento podamos resolverles y ayudarles. Sí, reitero, me encantaría estar en la comisión, pero si no estoy en la comisión a mí nadie me detiene. Soy representante del pueblo y estaré luchando precisamente por esos ciudadanos que requieren nuestra ayuda. Es cuanto. Muy bien.